Hola, soy Cristian Lazo. Hola, soy Shania Lazo. Y somos Los Lazo. Estar en La Voz Generaciones con mi papá es emocionante. Y además de eso, hay tantos nervios, pero lo más chévere de este formato es que estamos el uno para el otro para apoyar. Lo importante es que tenemos apoyo en casa de mi esposa, mi mamá, ¿verdad que sí? Y bueno, eso nos llena, nos llena a la familia, del apoyo incondicional que recibimos de ellos. Estoy muy orgullosa porque a pesar de todas las dificultades que han tenido como padre e hija, nosotros hemos tenido prácticamente jóvenes y creo que en parte lo que ella es, musicalmente hablando, es gracias a su papá. Le diría a Los Lazo que disfruten, que vivan su momento y que demuestren lo que saben hacer. Bueno, mi mamá es creo que la persona más importante para mí, nunca se lo digo. Ella siempre ha estado conmigo. Si nosotros ganamos, este triunfo definitivamente va a ser para mi mamá, que ha sido la persona clave en la vida de nosotros dos. Es la persona más importante para nosotros, es nuestro cable a tía. Y hemos conocido un poco más a esta pareja muy bonita, que hay mucho respeto, hay mucha complicidad sobre todo, ¿no es cierto?, musicalmente hablando. ¿Cómo estás? Muy nerviosa, estaba ahí un poquito. ¿Por qué estás nerviosa? Cuéntamelo todo. No sé, de la nada me puse mal, pero ya estoy mejor, es por los nervios. ¿Pero qué tienes? Es por los nervios, no, solo estaba con un poco, un ataque de pánico, pero ya estoy mejor. Sí, solo ha sido eso. Por favor, Karen, no digas nada mal. Porque a mi papá ahorita le vas a poner nervioso. Pero yo no he dicho nada, como nunca. No, no, no. No, es que yo le pregunto, ya que tú me das pase, yo lo digo. Me dice, Karen, ¿no? ¿Lo digo o no lo, Cristian? ¿Qué? ¿Lo digo o no lo digo? Eva, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? No me digas. Ok, lo voy a decir entonces. A mí me dice, sí, lo digo. No, 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 lo que pasa es que Shania me dice, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que tengo un poquito de náusea. Entonces yo lo primero que le digo, como mamá de dos hijas, no estarás embarazada. Le pregunté yo inocentemente y el papá se paró y casi se muere. No, no, tranquilo, papá. Solo fue una pregunta inocente. No, 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 de kids ya nadie más. Paula, tú nomás te quiero. No, pero bueno, cuando el amor llega, el amor llega, papá. Este embarazado dice el papá. No, sí, se nos dice. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí mejor. Ya tiene una niña. Madera, madera. Pero, pero, madera, ¿qué hacemos? Madera. Madera. No, madera, no. No, acá no hay madera, pero no importa. Lo importante es que acá hay amor, hay complicidad. Y si pasa, que pase. No. No, mentira, que no pase. Muy bien. Ahora, vamos ya a la música y al concurso. Es un día importante también para ustedes, ¿no? Porque son cinco grupos del equipo de Eva que todos son buenísimos. Y sabemos que también dos van a pasar lamentablemente a Noche de Eliminación. Esa canción que han elegido, ¿es una canción estratégicamente hablando que ya la manejan ustedes a la perfección? Sí, sobre todo mi hija. La canción que viene a continuación en realidad es una canción y casualidades de la vida. Hoy día es un día muy especial. Yo ya sé por qué no. No, no es por eso. No, ok, ok. No es por madera. Es, 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 es porque... Ya está incómodo, está incómodo, ¿ah? Está incómodo, por favor. No, no. Lo que pasa es que esta canción es una canción que representa la partida de mamá. De mamá Rosa, que es la abuela de mi hija, que es una persona que extrañamos muchísimo. Y bueno, el día de hoy queremos rendirle un homenaje. Y esta canción en particular, ¿ella la cantaba? Siempre. Siempre. Y nunca la terminaba. ¿Y nunca los escuchó cantar juntos esta canción? No, no. En realidad yo estoy acoplándome a mi hija y yo sé que la vamos a acabar, la vamos a terminar. Ahora entiendo por qué está así. Y afuera de bromas, ahora entiendo por qué está así. Sí, sí. Muy bien. Todo va a estar bien. Solamente disfruta junto a papá. Porque este video va a quedar por el resto de sus vidas. ¿Sí? Madera. Madera. Vaya por favor al escenario. Gracias. Gracias. Yo estoy hablando de otra cosa y el papá me dice madera, nada más madera. Bueno. Los moscosos, luego les toca a ustedes. Sí. Sí, nos toca después y estamos ahí felices, contentos de ver a nuestros compañeros. Están hermosos, están bonitos, de verdad. ¿Y dónde está tan bien la familia Luchacaltana? Chacaltana. Ah, solamente hay dos. Me faltan tres. Hay los terremotinos. Los terremotinos llegan a las dos generaciones. Será más adelante. Ahora sí, ellos ya están listos. Y la canción que han decidido para el día de hoy es En Cambio No. Con ustedes, Shania y Cristian Lazo, del equipo Ebayo. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En Cambio No, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo soy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un intento Haciendo que sus almas son para ti Una por una aquí Te sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En Cambio No Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Y puedo, y quiero, y puedo, y quiero soñar Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y voy Mil cosas que contarte y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Mamá Rosa Hoy es tarde, hoy en cambio No Y lo más importante aquí es que terminaron la canción Que creo que era lo que los movía mucho a ustedes No poder cumplir con la competencia Y no poder aguantar esos sentimientos Que desde el inicio lo sentían a flor de piel ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pero lo lograste Lo lograste Y esto quiere decir que ya hay un pasito más adelante Uno nunca va a dejar de extrañar Pero sabemos que están donde estén cuidándonos ¿Sí? Mimi Mira Mira De verdad Es muy difícil Es muy difícil poder aceptar Cuando un familiar que uno quiere Se nos baja Pero yo quiero decirte ¿Qué? Como dijo una vez Como dijo una vez la maestra El día que tú ya no lo recuerdes Es el día que ya parten de verdad Pero siempre van a estar contigo en tu corazón Y lo hemos sentido Así que esa interpretación Así que esa interpretación Así no hayas podido tú terminar Te comprendemos Y sabemos El talento Y con las ganas Que has podido interpretar Así que de verdad Yo sé que tu abuelita Vive contigo Vivirá Con nosotros Y siempre Siempre te protegerá Así que Siempre la vamos a recordar Te quiero mucho Cristo Lo que dice Lo que dice Mimi Es muy cierto Muy cierto Desde mi punto de vista Yo no elegiría En este punto de la competencia Una canción Que no pueda cantar Porque La competencia se fue poniendo muy dura Muy dura Muy difícil Y Desde Desde mi Desde mi primera oportunidad Aquí con una silla En la Oskids Mi recomendación siempre es que Que no canten canciones Que no puedan terminar En una competencia Porque estamos en una competencia Desde el lado del corazón Yo extraño Yo extraño a mi abuela Pero no me atrevería A cantar en una competencia Una canción que me va a recordar A mi abuela Porque no la voy a terminar Y porque cualquier persona Que cante peor que yo Me va a atropellar Y Shania Yo sé Sé la calidad vocal De ustedes dos Pero hoy no estuvieron Hoy no cantaron Hoy no lo sentí Y eso Se los digo de todo corazón Porque A la próxima Para mí esta noche Ustedes son mis favoritos Pero siento que no lo demostraron Y como no hay eliminación todavía Yo quiero que a la próxima Vengan atropellando a ustedes Porque ustedes lo pueden hacer Así que confío en ustedes Ustedes son mi grupo favorito De verdad De verdad Lo digo de corazón Y se lo he dicho a la maestra siempre A mí me encanta como canta Shania Y hoy día creo que no estuvieron Gracias a Dios no hay eliminación Pero Confío mucho en ustedes Vamos a ver qué sucede No porque aún no No ha terminado la noche No Aún quedan los muscosos Los chacatanas Vamos a ver qué sucede Todo va a recaer En las manos de nuestra Eva y yo Eva Bueno Ustedes hacen un dúo maravilloso Sin embargo el día de hoy Tu papá No he escuchado tu voz Has desaparecido bajo la voz De Shania La tesitura está demasiado alta Es una canción que han debido De bajarla por lo menos Una tonalidad Una tonalidad para que Haya Haya con penetración entre ustedes dos En las voces Y Hay que tener presente No solamente ahora Sino que a partir de ahora Lo que dice Cristian Que es verdad No hay que comprometer al corazón tanto Porque ya Nuestros nervios Todo Todo nuestro ser está comprometido Con un espectáculo A ver Tenemos un show ahorita Y a la mitad del show Me salen ustedes con este tema Que les rasga y les rompe las cuerdas vocales Que hacemos con la media hora que falta En eso tienen que pensar En eso tienen que pensar Porque lamentablemente Cuando nosotros nos desbocamos Con un tema que nos encanta Nos desbocamos pero mal No es para mejorar Sino para arruinarnos Porque nos da la constricción Las cuerdas no dan más En fin Ustedes saben que es lo que han hecho Y todo el Perú los ha visto No lo vuelvan a hacer Por favor se los pido No lo vuelvan a hacer Eso no los beneficia para nada Los quiero mucho Muy bien Eva Y pensar que estamos a una semana De la gran final De La Voz Generaciones ¿Ok? Así que a darlo con todo Vamos a ver que pasa Aún no termina La noche Y los invito al backstage Muchísimas gracias Shania Muchas gracias también a Papito Ay Dios mío Es que yo Evita me voy por el bobo Pero ustedes son técnicos O sea ustedes son ya Profesionales en la música ¿Saben? Desde la posición de entrenadores También es importante Escuchar y aprender ¿No? Al público aquí presente También escuchar es importante Es muy importante ¡Au!